Puedes tener en el mundo mucho dinero pero si no hay humildad Por más que tengas de todo, en esta vida las cosas no son igualas Pero yo tengo la fe que un día de estos las cosas van a cambiar Yo soy humilde y sencillo, no lo vayan a olvidar No me aprovecho de nadie y no me gusta humillar Y soy hombre generoso porque me gusta ayudar Así que como consejos a todos les voy a dar No recriminen a nadie, en todos no somos igual Perfecto es solo mi Dios, nadie lo puede igualar Tú llegas a un país donde no conoces a nadie Y si algo te identifique y un documento Y salgas toda la mañana a buscar un empleo, el sustento diario del hogar Igualito que se me ha hecho difícil en las escuelas Y usted venezolano, dice no, no, no La situación económica de mi esposo no alcanzaba Entonces hasta que mi esposo decidió a venirse para acá, para Riohacha Duró tres semanas aquí, pasando necesidad, comiendo cambures en el mercado No es fácil estar aquí Cuando habló con mi hija mayor, yo le digo Mira tu mamá mandó, mandó una plata para comprar algo de comida para irnos Mi hija mayor no se quería venir, mi hija mayor lloró ese día Yo le digo, hija, yo sé que es duro, pero te voy a decir algo Yo no tengo 30 millones para yo comprarte un par de zapatos Y ella di algunas penas, lo pudo asimilar, pero no es fácil porque ella está acostumbrada a su casa El viaje hasta acá fue cansoso Pasamos por Trocha Y para cruzar tuve que cruzar en Canoa Porque no me dejaban pasar Mi esposo vendimos el aire que teníamos para juntar los pasajes para acá Hasta que gracias a Dios, él comenzó a trabajar, trabajaba de albañilería Quedó sin trabajo, conocí yo el reciclaje aquí A veces me toca llevarme a mis hijos a adolecer, a caminar Lo que yo más extraño allá es que mi papá se quedó por allá Me quedó mi papá, mi abuela, mi tía Lo que me ilusiona para yo agarrar la fuerza es ayudando a mis hermanas Quiero estudiar también para yo salir adelante Para que no pasen necesidades Mis hijos me hacen levantar cada día y quiero que ellos estudien Que no pasen las necesidades que uno Porque mis hijos son mi motivo